¿Por qué un análisis literario? La calidad literaria habla de la grandeza de la cultura donde emerge. En una cultura en procesos de florecimiento como la nuestra, el arte literario es capaz de ofrecer pautas estéticas, servir de reflejo sociocultural, sensibilizar el espíritu colectivo, ser fuente inagotable de conocimiento. Una vez considerada la valía del arte literario dentro de una cultura, el estudio de la misma desde diversas premisas teóricas puede arrojar mucha luz sobre el pasado y el presente colectivo. El universo literario de Gabriel Casaxia se construye en base a realidades sociales, elementos culturales y cosmovisión socio-histórica del autor. Sin dudas, el análisis de sus tres novelas más destacadas desde las pautas de la sociología de la literatura es capaz de ofrecer una comprensión a mayor profundidad de su narrativa. El objetivo que pretende alcanzar esta investigación es analizar la relación entre la literatura y la sociedad dentro de la narrativa de Gabriel Casaxia desde la teoría de la sociología de la literatura. De este objetivo general se desprenden tres específicos consistentes en comprender la relación existente entre la narrativa de Gabriel Casaxia y la sociedad paraguaya, describir los aspectos de la sociedad paraguaya reflejados en la narrativa de Gabriel Casaxia y determinar los elementos de la sociedad paraguaya analizados en la narrativa de Casaxia. Todos estos objetivos específicos a la luz de la teoría de la sociología de la literatura. Como sabemos, Gabriel Casaxia es reconocido como el padre de la narrativa contemporánea del país. Sus trabajos al día de hoy siguen siendo analizados y estudiados, tanto en el extranjero como a nivel local. Aspectos sociales y elementos culturales abundan en sus creaciones literarias. Estos justamente son los que impulsan y motivan este trabajo que investigas. Investigativo. Fue Manester una amplia revisión de la literatura para la conformación del marco teórico. La sociología de la literatura es una metodología crítica dentro de la crítica literaria, cuyo interés radica en la comprensión y el estudio de las relaciones entre la literatura y la sociedad. La obra literaria para la sociología de la literatura, a pesar de ser un producto intransferiblemente personal de un artista, quieras o no terminará reflejando componentes y aspectos sociales de su tiempo. El escritor dentro de la sociedad no es visto como un artista separado de su entorno, más bien aprehende y expresa realidades de su tiempo. Los planteamientos de Georgi Lukács, filósofo húngaro y Lucien Goldman, teórico rumano, fueron de una valía imprescindible para la realización de este trabajo. El enfoque de esta investigación es de paradigma cualitativo de tipo descriptivo. Las unidades de análisis fueron la babosa 1952, la llaga 1963 y los exiliados 1967. Los instrumentos utilizados fueron las fichas de lecturas y los guías de análisis y se procesó la información a través del análisis e interpretación de forma descriptiva de las tres novelas. Los resultados arrojan que, para el objetivo específico 1, comprendemos que la relación entre el factor literatura y factor sociedad es de recíproca influencia y equivalencia. Así como la narrativa kazaxiana se construye desde la cosmovisión y posición asumida del sujeto autor dentro de la sociedad, la sociedad también se ve influida por la literatura que emerge en su seno. En el marco analítico se procedió a describir aspectos políticos, económicos y culturales de la sociedad paraguaya que son reflejados en las tres novelas, logrando responder al objetivo específico 2. Finalmente, para el objetivo específico 3, los elementos de la sociedad paraguaya que se lograron determinar en el análisis de sus tres novelas fueron la política, la economía, las costumbres, las creencias y los comportamientos de los pobladores paraguayos reflejados en sus novelas. Es importante mencionar cómo un pintor, a través de los colores, formas y símbolos, logra expresar, logra aprender ciertos grados de la realidad de su época. Lo mismo hacen escritores como Gabriel Kazaxia, que a través de las construcciones sintácticas, recursos literarios y el lenguaje mismo logra expresar, aprender realidades de su época. Podemos concluir afirmando que el escritor Gabriel Kazaxia hace uso de su capacidad creadora para denunciar problemas reales que asfixiaban a la sociedad y echa luz sobre aspectos culturales que desde un patriotismo malentendido se pretendían ocultar. Por ejemplo, el destructivo hábito generalizado de chisme, la pobreza espiritual y un pronunciado egoísmo, el fanatismo partidario y religioso, así como la pobreza material en la cual se mueven los personajes, en contraste con los políticos que detentaban el poder absoluto en la época. Todos estos males y cualidades negativas de la sociedad paraguaya que el escritor se encarga de reflejar en sus obras fueron esgrimidos sobre el tapete como males que se deben observar y reflexionar para finalmente ser modificados. En las recomendaciones podemos mencionar la importancia de contar con asignaturas como la crítica literaria y la teoría literaria dentro de las mallas curriculares de las carreras de letras en las universidades paraguayas. También la necesidad de digitalizar los libros nacionales y que las instituciones educativas, cetros culturales y grupos literarios sigan trabajando en pos de las letras paraguayas. Sin nada más que mencionar, me queda agradecer por el espacio brindado a los organizadores del primer congreso paraguayo y a los de la Facultad de Filosofía, específicamente del Instituto Superior de Lenguas. Muchas gracias por la creación de este espacio. Me despido.